Hola amigos, ¿cómo están? Ay, esta no es. Espero que estén bien hoy. Acompáñenme para que me pongan un teléfono en la hora. Wow. ¿Estos son los teléfonos? No, esos son otros. Es el... ¿El Samsung? Esos son gratis. ¿De verdad? ¿Nomás me lo puedo llevar? Se me hace que están aquí. Ay, no. ¿Qué cosa pasa? No hay de la de Samsung 10. Soy puro del 15, 14. Yo no quiero de estos. De esos. ¿Qué pasa, amigo? Voy a comprar un celular nuevo. Amigos, me van a comprar... Me van a comprar este. Entonces, quizás me puedo volver a meter en mi canal. O debo de hacer otro. Y se los voy a... En la descripción les voy a mandar que se suscriban. A ver, ¿qué teléfono? A ver, ¿qué teléfono? Con el teléfono nuevo que tenga. Ya voy a poder grabar donde sea. Sí, es. Me van a comprar un teléfono. Me va a pasar. Ya les había dicho... Yo quería este, pero no voy a tener tanta memoria. Así que con este. Es un... ¿Cuál es el que voy a agarrar? ¿Este? ¿Este o este? ¿Este? Yo pensaba que este iba a agarrar. Oh, no. Es este. Sí, este. Porque tiene 128 de memoria. Aquí es para que comamos McDonald's, pero ¿no? Vean, chicos. Vean, chicos. Aquí. Aquí está mi teléfono. Está bien nuevo. Uy. Está nuevo, chicos. Aquí está. Mi nuevo teléfono. Y, pues, si no quiere agarrar en mi canal de YouTube, si no quiere agarrar en mi canal de YouTube, pues, me voy a crear otro. Y lo voy a poner en la descripción mi canal, para que lo vean y se suscriban. Y todavía va a ser lo mismo, pero lo malo es de que voy a tener que rehacer los videos. O sea, ¿ustedes qué quieren? Yo voy a poner todo. No. Voy a poner nuevos videos, sí. Y este canal, pues... Si... Bueno, si todavía quiere servir en este teléfono, voy a seguir en este canal, pero... Si no quiere, pues, voy a tener que abandonar este canal y hacer otro. Aquí, vamos. Así quiere, amigo. Vean. Vean. Sí. Hasta puedo ver videos donde sea. No con mi otro teléfono no me dejaba nada. Ya me dejaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué? Esto llena Polaris. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy viendo este teléfono. Polinesios de quién es el champion Mario. Yo había tenido como diez mil veces. este y ya lo entiendo entendiendo y hace los viernes este teléfono está increíble pero todavía voy a tener mi viejo teléfono aunque yo quería el 10 pero yo todavía agradezco cuál es este pa el 14 tengo el samsung 14 me vale vamos al 23 o al 25 y apenas yo voy al 14 pues me vale yo tengo el 14 y solo tú y yo somos los únicos que usamos samsung en la casa el resto iphone aquí voy a bajar muchísimos sueguitos como se prende son las 12 51 hasta aquí ha terminado el vídeo si les gustó denle like inscríbanse al canal activar la campanita y si quiere todavía que ponga el canal pues lo voy a seguir subiendo en este canal pero y si no quiere y si no quiere irse al canal pues voy a tener que abandonar pero lo voy a poner en la descripción hasta la próxima bye